La expectativa es que va a quedar muy bonita. La aspiración nuestra es que las ventas se incrementen. Hace más de tres décadas, Luz Janet Porras tiene un local dedicado a las mascotas y hace nueve años llegó con su tienda a la calle 153, por donde pasará la avenida La Sirena, la cual está en obra para conectar las carreras novena y diecinueve. Se dio la oportunidad de comprar la casa, se nos dio un buen negocio, entonces compramos la casa y la idea nuestra era como todos los clientes, como ya llevamos un buen récord en el mercado, entonces que vinieran con nosotros y gracias a Dios así se dio, pero sí bastante incómodo. Esta avenida era un poco complicada porque era doble vía, este carril era doble vía y se formaba a ciertas horas mucho trancón. Era a veces incómodo para los clientes entrar, para nosotros mismos llegar acá. Empezaron a trabajar en la vía de acá de la 19 hacia la Boyacá y después ya fue cuando nos pasaron el informe del avalúo, que porque iba a pasar la avenida La Sirena, entonces ahí fue que ya nos enteramos. Para mí va a ser buenísimo porque sé que la clientela se nos va a incrementar. Esto lleva ya un año largo, un año largo. Hemos sobrevivido con nuestros clientes fieles, moviéndonos mucho con el domicilio, movemos las redes sociales. La idea nuestra es que ahorita ya cuando pasen la avenida, pues pensamos ampliar el almacén. Hay muchos animalitos en la calle que necesitan hogar. Entonces la idea nuestra es como implementar la adopción de mascotas. Entonces cuando ya abran la avenida, vamos a adaptar un espacio para eso. ¡Gracias!